Ciudadanos hacen llegar a la redacción de este medio de información sobre la acumulación de basura en Solar Valdío de la calle 2 de Enero, Colonia Casones, y el otro y el más grave en la calle Juárez de la Colonia Morelos de Poza Rica, Veracruz, donde basura y algunas cosas cubiertas ocupan las dos aceras de la banqueta, impidiendo la circulación peatonal. Jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana solicitan ser escuchados por las autoridades correspondientes, se quejan de algunos malos olores y del temor de pasar por ahí de noche para acudir a sus domicilios. No sé, que haya por aquí asaltantes, pues la higiene, los animales, las vivas, que se han de anidar ahí los gatos y todo, a limpiar, a desalojar, como le digo, por algún animal o algo. Pues sí, es una avenida donde se ve muy muy feo todo eso, ¿verdad? Y pues a veces estamos viendo que ahí vienen los de triciclo y pues que tiran las cosas y pues da muy mala imagen, tanto como para los jóvenes y los niños y las personas que van a la escuela. Y pues sí, ahora sí que damos la atención a las autoridades para que vengan aquí a dar, vengan a ver este, el solar baldío más que nada. Se intentó hablar con los vecinos del lugar y no quisieron dar su opinión. Incluso cerca de este lugar está ubicado el Instituto Bíblico OREB y un templo evangélico. De igual forma, no hubo respuesta por parte de sus representantes. En relación al tema, el regidor segundo comisionado en limpia pública, Juan Carlos Ortiz Crisfield, en entrevista, esto fue lo que dijo. Cuando iniciamos en Costa Rica, esta administración, teníamos más de 54 tiraderos clandestinos, tiraderos donde la gente arroja su basura sin consideración. Fuimos disminuyéndonos poco a poco a lo largo del año pasado, desde este año. Llegamos el año pasado a 24, controlamos 30. Este año nos seguimos batiendo en un mano a mano con algunos vecinos inconscientes, con 12, 16 puntos muy específicos que tenemos, pero que ya no es la misma cantidad ni el volumen de basura que teníamos antes. Es decir, muchos vecinos han optado por entregar su basura al camión de colector y ya no es la misma cantidad y ya no van a tirarla a esos depósitos. Hemos retirado tiraderos clandestinos con el apoyo de los vecinos. Es que no puede ser de otra manera. Se requiere la participación social, se requiere la conciencia ciudadana. Es importante para nosotros porque es un asunto de salud pública. Se han retirado más de cuatro mil llantas de las casas y de la vía pública. Se han levantado más de 300 toneladas de cacharros, cacharros, adicional a las 180 toneladas de basura promedio diario que lo llegamos a tener. Aparte de eso, impulsamos el programa Escuela Limpia, donde padres de familia, alumnos, maestros y directivos están ayudando a mantener limpia su escuela y también la descacharriza. Entonces, nosotros estamos abiertos a la participación social, incluso la crítica. En total, en esta administración, desde el inicio que ustedes tomaron, ¿cuánto tonelaje de basura se ha recuperado? Si es que recuerda esa edad. Mira, es un promedio mensual de 180 toneladas de basura diaria. Mínimo. De ahí para arriba 180, 190, 200, dependiendo. Y la descacharrización, que es distinta, es puro cacharro adicional a la basura. Es puro cacharro. Eso sí, llevamos aproximadamente, estimo, unas 60 toneladas. En lo que va a decir también. Sí, claro. En infinidad de ocasiones, se ha dicho precisamente que el tirar basura en la vía pública, solares, baldíos y lugares prohibidos, ha ocasionado en temporada de lluvias que se tapen los drenajes y con ellos se generan inundaciones en perjuicio de terceros, amén de los problemas económicos que implica esta falta de conciencia ciudadana.